El Beach Apartments Alta Vista ofrece alojamiento en Fortaleza, a 130 metros de la playa de Irasema. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Los apartamentos cuentan con televisión de pantalla, plana, por cable, aire acondicionado, lavadora, balcón, cocina completa con microondas y nevera y baño privado con ducha. También tienen vistas al mar y a la ciudad. Hay aparcamiento gratuito. El Beach Apartments Alta Vista se encuentra a 12 kilómetros del Estadio Castelao y a 11,5 kilómetros del Aeropuerto Pinto Martínez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.